chicos si no han actualizado whatsapp actualicenlo ya mismo porque hay unas funciones nuevas bastante interesantes que les voy a mostrar a continuación bueno lo primero que vamos a hacer en este caso es abrir la aplicación de whatsapp ya instalada y ya actualizada ok una vez que nosotros la ejecutemos tenemos las conversaciones voy a abrir una conversación como ésta y una de las funciones que tenemos nuevas es en el apartado del micrófono normalmente al presionar enviamos una nota de voz pero pero si lo presionamos una sola vez se cambia a la vídeo cámara de esta manera podemos grabar un vídeo corto como si fuera una nota de voz pero lo graba de esta manera fíjense que aquí aparece un círculo aquí ya podemos grabar un segmento en nuestro rostro enviar un mensaje y tal y cuando lo enviemos se va a enviar de esta manera y la persona lo va a recibir de esta manera ok está bastante interesante pero bueno esto es como una función si vamos a enviar un vídeo corto como si fuese una nota de voz entonces esa es la primera función que tenemos en whatsapp otra función que tenemos disponible en whatsapp es a la hora de enviar una fotografía ok para eso le damos al clip que aparece en esta parte y le damos a la opción de galería para seleccionar una fotografía aquí vamos a seleccionar una foto de la cámara y anteriormente whatsapp enviaba la fotografía comprimida es decir en baja calidad pero ahora tenemos este icono arriba que es hd high definition o en español alta calidad cuando tocamos este icono podemos enviar la fotografía a una mayor resolución a una alta calidad obviamente esta fotografía va a pesar más de lo regular pero vale la pena si queremos que se muestren los detalles una vez seleccionado el icono ya podemos enviar la fotografía y la persona la va a recibir en alta calidad en alta resolución una vez que la fotografía se envíe va a aparecer el icono hd en la esquina inferior izquierda en este caso indicando que la fotografía se envió en alta calidad para poder visualizar más detalles o sea eso está espectacular y bueno la última función que tenemos disponible es en el apartado de videollamadas ok vamos a iniciar una videollamada vamos a llamar vamos a aceptar la llamada aunque aquí vamos a en este caso aceptar la llamada vamos a mutear la llamada y acá abajo hay una opción para compartir la pantalla si le damos aquí y le damos a esta opción se va a empezar a compartir la pantalla con la persona con la que estamos haciendo la videollamada entonces nosotros podemos salirnos de whatsapp y todo lo que nosotros hagamos le va a aparecer a la persona voy a cerrar la llamada en este teléfono y cada cosa que nosotros mostremos en este caso a la persona que está teniendo la llamada pues va a poder visualizar absolutamente todo así que en este caso hagan la actualización porque estas funciones están bastante pero que bastante interesantes espero que les haya gustado y no olviden apoyarnos con su like su me gusta y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal tino hacer spanish muchas gracias y hasta pronto bye bye